y estuve mucho tiempo sin subir vídeos y pues ya volví y bueno estamos en geometrías bueno estamos en geometrías y les voy a contar una cosa mi canal estuvo en un pequeño paro estuvo en un pequeño paro de no subir vídeos pero ahora sí ya estamos aquí con geometrías les voy a contar lo que al último les voy a mostrar lo que le pasó a mi celular pero bueno es porque al entrar al colegio se me quitó la pereza de hacer vídeos porque tareas y eso es lo que pasa pero igual es bueno el colegio así que bueno comencemos bueno voy a continuar aquí con geometrías estoy aquí con mi retrato entonces venga yo subo esto acá voy a jugar el nivel 6 yo fuera de cámara estoy practicando el nivel 6 y llegué muy lejos la verdad bueno llegué más lejos en el vídeo ya vi que se fue voy a intentar lograr este nivel vamos 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 como lo practique carajo como lo practique vamos 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 la parte no es tan difícil os dos 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 mierda mierda no me lo puedo creer bueno mejor me voy a relajar voy a volver a jugar este nivel vamos 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 no como hice eso como hice eso que me confundí a ir pero no quiero volver a no lo puedo volver a intentar así sí sí no me dio entonces me confundí va a intentar el ve y me gane un logro ahí voy a intentar que yo yo ahí salte no 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 que este es el nivel más difícil del mundo y tenía que decir eso ha ha a la concha no me lo puedo creer voy a hacer una pausa para llegar más lejos más bien voy a estar lo máximo concentrado bueno mierda hola me llamo saluda al monstruo y después de estos fracasos de jugar al trex así es como quedó pero entonces me tocó jugar al enfoque gamer y esto fue lo que pasó y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.